La sede permanente de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, quedó inaugurada oficialmente este viernes 5 de diciembre en Quito, Ecuador. El edificio fue bautizado como Néstor Kirchner en honor al ex presidente argentino y primer secretario general del organismo de integración. Es una obra impresionante de la ingeniería latinoamericana. La sede de UNASUR está en la ciudad mitad del mundo, cerca de Quito, capital de Ecuador. Este edificio costó cerca de 40 millones de dólares que salieron de los recursos del presupuesto ecuatoriano y la voluntad de un gran presidente y estadista, Rafael Correa. El edificio, diseñado por el arquitecto Diego Guayasamín, es gigantesco y fue pensado como un símbolo de la integración sudamericana. Tiene 20.000 metros cuadrados construidos, tecnología inteligente, explanadas, espejos de agua, plazas y jardines. Este mega edificio prueba que UNASUR cumple sus metas de unir a los pueblos de América del Sur para construir un espacio de integración en lo cultural, económico, social y político, respetando la realidad de cada nación. Somos un continente rico y tenemos que seguir unidos para crecer y defender nuestras riquezas naturales y humanas. Busta Films agradece al pueblo de Ecuador por realizar esta obra que nos da un hogar para seguir desarrollando a UNASUR. Todos somos UNASUR. Busta Films, UNASUR.